Arrancaba la sexta jornada del fútbol americano universitario, los linces de la UVM enfrentaban a los polémicos piel roja del CECITEC. En el primer cuarto, una corrida de 70 yardas de César Rodríguez Sena sacudía el emparrillado, dándole ventaja a los linces 8 a 0. Los linces nuevamente con un pase de 60 yardas ponían distancia en la pizarra, con anotación de José Saucedo, 15 por 0 se mantenía en el primer cuarto. En el segundo cuarto, un pase de 30 yardas ponía el 21 por 0 a favor de los linces. Los pieles rojas no pudieron hacer mucho, cuando Emilio Vázquez en un balón suelto realizó una corrida de 70 yardas quien anotaría, y haría casi imposible la remontada para su equipo, terminando el encuentro 34 por 0 a favor de los linces de la UVM. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.